Muy relacionado con este foro de la sociedad civil, hay otro foro que se ha dado en llamar Jóvenes Emprendedores y que también nuestro país va a participar. Creo Ariadna que con mucho que mostrar también. Pero esta particularidad de ser un foro de jóvenes que, vamos a decir, que esfuerzo requiere de la delegación cubana, ¿cuáles son sus prioridades en vista de esta cita? Sí, Oliver, buenas tardes. Tú bien decías que está muy relacionado con la sociedad civil. Primero, como característica fundamental, van a participar en este foro de jóvenes aproximadamente 300 jóvenes. Cubanos vamos a ser 20, fueron aplicados, o sea, aplicamos otros y solamente 20 fuimos seleccionados, pero yo creo que es una delegación muy heterogénea. Hay cuentapropistas, hay jóvenes universitarios, estudiantes de la enseñanza media, hay investigadores, hay médicos, o sea, heterogéneos como somos los jóvenes. Tú preguntabas quizás por alguno de los retos fundamentales que llevaremos a la cumbre de las Américas, sobre todo porque la juventud cubana tiene mucho que mostrar. Y la juventud cubana primero tiene que mostrar su realidad, que es una juventud instruida y que ha formado parte desde 1959 de toda la conformación del proceso político cubano como un actor social. Que hizo la revolución. Exactamente, que hizo la revolución. Jóvenes hicieron la revolución. Como un actor social y que ha también participado en la transformación y en los principales cambios que Soraya adelantaba y que hemos estado comentando. Nosotros el 25 de marzo también hicimos un foro de jóvenes, un foro de jóvenes que sesionó en lugares importantes de la capital con una participación aproximadamente de 600 jóvenes. Yo creo que fue muy meritoria, donde hicimos un grupo de recomendaciones, alrededor de 91 recomendaciones que llevaremos y mostraremos allí. Sobre todo, hablando primero de participación, de una participación real, una participación genuina de la juventud cubana, no solo desde los legislativos, desde el voto de los 16 años como está contemplado y que me atrevería a decir que somos ahora mismo el único país del mundo que lo puede hacer de esa manera y de América Latina también, sino la participación en los procesos de consulta de nuestra legislación, en el propio Código de Trabajo, que bien es sindicalista, pero por ejemplo la Federación Estudiantil Universitaria en la evaluación profesoral tiene allí en el apartado 13 la potestad de decir y estar de acuerdo o no con la evaluación de los profesores, yo creo que eso habla de una participación directa y también de una calidad de la educación como se ha profesado, pero también tenemos mucho que mostrar en cuanto a educación, en cuanto a la formación integral que tenemos los jóvenes, no solo los universitarios sino los jóvenes cubanos, esa educación gratuita, de calidad, esa educación pública, que además es de las principales banderas que están arbolando el movimiento estudiantil latinoamericano y que hoy es conquista de nuestra revolución. Y todo eso es muy relacionado también con las batallas políticas que lleva Cuba adelante, me refiero a, por ejemplo, el tema del bloqueo. Exactamente, la juventud cubana, te decía, va a mostrar su realidad y va a defender los principios que nosotros, por los cuales nos hemos formado, pero sobre todo lo primero que va a hacer es repudiar el bloqueo y además, una vez más sedimentar lo que decía el general de ejército en este proceso de restablecimiento de las relaciones, hay principios básicos que han formado parte a lo largo de la historia de Cuba que jamás nos vamos a doblegar a ellos y por encima de eso está el levantamiento del bloqueo para poder restablecer las relaciones diplomáticas, la exclusión de Cuba de la lista de los países terroristas, creo que han sido de las demandas fundamentales que si bien hay una mesa de negociación, de conversación entre los dos países, hay principios que son intocables para nuestro pueblo y que lo defenderemos como juventud cubana y está también el apoyo a Venezuela, yo creo que el apoyo a Venezuela del pueblo cubano, del estado cubano es una muestra y los jóvenes vamos a estar ahí, sobre todo porque hay muchos estudiantes venezolanos que se han formado en Cuba, hay otros cubanos que están del lado allá que son jóvenes también, que tienen la responsabilidad de apoyar a ese pueblo hermano y así lo vamos a hacer. Es un foro en el que también ustedes van a tener la posibilidad, como Soraya por ejemplo hablaba en el tema de la sociedad civil, en el foro de la sociedad civil y actores sociales, de desmontar muchas mentiras y muchas matrices de opinión con respecto a Cuba, ¿no? Hace mismo, tú decías, Soraya decía, alguno de la manipulación que quizás se han utilizado en algunos términos. Con los jóvenes sucede lo mismo, hay estigmas de la juventud cubana que los medios de comunicación masiva, quizás como ese quinto poder que la gente dice que son anteregiversados, sobre los jóvenes universitarios, sobre la posibilidad que no tenemos de estudiar, de ingresar a estudios superiores, sobre la posibilidad que no existe de una ubicación laboral acorde a nuestro perfil, sobre la posibilidad que no existe de superación posgraduada y realmente nosotros vamos a demostrar todo lo contrario, porque es cierto, porque hay evidencia, porque aproximadamente 3 millones de la población joven de Cuba está sobre los 3 millones y hay muchísimos ejemplos de superación, hay muchísimos ejemplos de acceso a los estudios universitarios y por supuesto también de acceso a posgraduados. Las edades que van a estar representadas allí en las organizaciones juveniles... De 18 a 30 años es el rango de edad que estaremos participando ahí, como yo te explicaba, heterogénea la delegación.